de mejora del ámbito laboral de los trabajadores. Siempre contamos desde un inicio que teníamos dos tercios de la planta precarizada y en ese sentido estamos tratando de mejorar la calidad que tienen del trabajo, generando recategorizaciones que se van haciendo mes a mes y los mismos pases a planta permanente. En este mes se hicieron 14 trabajadores, pasaron a planta permanente. En estos días seguramente saldrá el listado públicamente. Por otra parte, además del aumento salarial que se había dispuesto por parte del Intendente Serenal en diciembre pasado, a partir del mes de mayo, se incorporó 400 pesos a la suma remunerativa que era de 250, a partir de ahora pasó a ser de 650, estamos hablando de una suma que es en blanco, que también es parte de una de las tareas que viene haciendo toda la gente de Hacienda, tratando de no solo mejorar el tema salarial de los trabajadores, sino además de generar que ese salario sea en blanco, porque como todo el mundo sabe, el Estado ha sido el principal empleador en negro, no solo en municipios, sino en provincia, en nación, en los últimos años, y es una realidad que es difícil de cambiar porque uno tiene que hacerlo también de forma progresiva y paulatina, porque si no uno desfinanciaría al Estado, por lo tanto, si a uno le encantaría pasar todo el recurso que está en negro de los trabajadores en blanco, pero sería imposible porque desfinanciaríamos al Estado, entonces se está haciendo de forma progresiva. Por otra parte, lo que quería hacer es una declaración, hablando de los temporarios, como también saben, la gran mayoría de los contratos se vencen a fin de este mes, nosotros lo que hicimos cuando encontramos la mayoría de los contratos eran mensuales, tratamos de ir unificándolos, incluso por una cuestión burocrática, para que sea más simple de manejar, y además para darle mayor estabilidad a los trabajadores, se renovaron esa, digo la gran mayoría porque hay algunos que están individuales, que son mensuales, pero la gran mayoría a fin de enero los renovamos hasta junio, y ahora se van a renovar hasta el último día hábil de diciembre, la idea sigue siendo el año que viene que sean anuales directamente, para generar mayor estabilidad, y en estos días también se ha hecho público el tema de las notificaciones que se hacían con respecto a que esos contratos eran temporarios, la realidad es que simplemente fue una cuestión meramente administrativa, que es lo que corresponde, la gestión anterior tenía la costumbre de no notificar nada, de no, por ejemplo en los legajos, yo lo he dicho más de una vez, no se renovaban, no se actualizaban, no se ponían los decretos de los trabajadores, pero no es una cuestión nuestra, no es una cuestión actual, como por ahí lo hemos hablado con el intendente y con otros secretarios, he visto varias veces que no sé si se informa o se desinforma, tratando de inducir de que esta gestión lo que hace es amenazar o condicionar al trabajador, cuando en realidad tengo decenas de decretos, pero puedo hablar por ejemplo, para dar dos ejemplos, decreto 102 del 2007, el artículo final dice, la municipalidad conoce en causa y unilateralmente, podrá rescindir las presentes designaciones en cualquier instancia, sin que ello genere derecho a reclamo por parte del personal designado, firmado Pedro Borgoglio, Jorge Fernández, decreto 974 del 2004, su artículo final dice, la municipalidad conoce en causa y unilateralmente, podrá rescindir la presente designación temporaria en cualquier instancia, sin que ello genere derecho a reclamo por parte del personal designado, firmado, Guido Sánchez, Jorge Fernández, que digo con esto, que es una cuestión administrativa, que se venía haciendo, realizando siempre, no es una idea de esta gestión, no tiene fin de apretar a ningún trabajador, ni de condicionarlo, simplemente es al revés, lo que se hace es notificarlo, fehacientemente, como corresponde, de que esos contratos son temporarios, como sucede en cualquier trabajo, como se debe hacer correctamente, porque así lo le pone la ley.